Tenemos en la línea telefónica nuestra siguiente entrevista, estamos hablando de Natalia Blancas Gallangos, ella es directora general de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, es decir, Zagarpa. Vamos a hablar sobre la Feria del Mar 2024, esto allá en el municipio de Nogales. Saludo con mucho gusto a Natalia. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos tus auditorios. Un gusto saludarte, Blanca, Natalia Blancas Gallangos, pues para hablar sobre esta Feria del Mar allá en Nogales. Natalia, ¿cuál es el objetivo de esta Feria 2024? Pues esta es nuestra segunda feria, la primera la hicimos el año pasado en el Lucillo, y esta segunda va a ser, como bien dices, en el municipio de Nogales, y la idea es fomentar mucho el consumo y los productos sonorentes. Sabemos que el litoral conorente cuenta con una diversidad de productos, al igual que también es de nuestras presas. Contamos con productos y lo que queremos es fomentar el consumo, y que se conozca, que se conozca y se consuma el producto. Como tú lo comentas, Blanca, ah, disculpa la interrupción, este, como tú lo comentas, es la, pretenden resaltar los valores nutricionales de los productos del mar, acuícolas y de agua dulce. Así es, esa es la idea, la principal, el principal objetivo de esta Feria, y pues invitamos, invitamos a que toda la gente asista en Nogales a esta Feria. ¿Qué vamos a encontrar en esta Feria, Natalia? Mira, vamos a llevar camarón de granja, como ahorita todavía está la verdad, vamos a llevar pulpo, vamos a llevar filapia, vamos a llevar ostión, vamos a llevar jardina, vamos a llevar diferentes especies de escama, como merluza, tierra, entre otras. Pero esos son los principales productos que van a encontrar. Muy completo, este, Natalia, habla sobre que esta va a ser la segunda Feria. ¿Cómo les fue en la primera Feria que, me comentas, se realizó aquí en la ciudad de Hermosillo? Muy bien, muy bien, nos fue muy bien, asistieron alrededor de 5.000 personas, esperamos este año pasar, pasar esta cantidad, y te digo, lo importante es que se conozca en los productos sonorienes, toda la nutrición que tiene el producto marino, y que mucha gente que no conoce estos productos puedan accesar a ellos. Esta es una buena oportunidad, como comentas, Natalia, porque pues, ¿qué más que el estado de Sonora? ¿Y quién más que tú que nos puedas comentar? Porque pues tenemos de vecino todo lo que es la costa, los mares pegados al océano, aquí estamos con el Pacífico, todo eso, ¿no? Mucha gente pues no se da por enterada, pero es rico Sonora en todos estos, en esta fauna, ¿no? En todo lo que podemos encontrar aquí en Sonora. Así es, y aparte somos primeros lugares en distintas especies, como camarón, como en sardina, o sea, tenemos primeros lugares. Exacto. Entonces también, la idea de esta vez es llevarlo a Nogales, justamente es sacarlo de la costa, porque en la costa pues todo el mundo conoce los productos, dijimos, bueno, pues ahora empecemos a llevar la feria a estas partes donde sabemos que no hay tanto consumo, porque no conocen todos los productos, y por eso la idea pues esta vez es hacerle negocio, ¿no? Exacto. Digo, perdón, en Nogales, llevarlo a Nogales. Hacia allá iba, mi siguiente pregunta, ¿por qué estratégicamente se buscó el municipio de Nogales? Comentas porque hay personas que no tienen ese conocimiento tanto, ¿no? Como alguien que vive ya pegado hacia la costa. Así es, así es, mucha gente, nos hemos dado cuenta que por lo regular la gente, y no solo en Sonora, a nivel nacional, donde no hay costa, no conocen muchos de los productos, y prefieren comprar el producto que venden en estos centros comerciales, que es malísimo, como el Maza, cuando nosotros como Estado tenemos productos como el Pargo, como la Sierra, como la misma Tilapia, que tienen mayor valor nutricional, que son productos de excelente calidad. Muy bien. Natalia, la fecha, lugar y hora, ya nos comentaste que estarán en esta segunda edición allá en Nogales, pero la fecha, ¿cuál es? Y la hora en la que pueden asistir a esta Feria del Mar allá en Nogales, Sonora. Va a ser el 23 de agosto, en el Museo de Arte del municipio de Nogales, estamos pidiendo que la gente llegue a partir de las 9, pero la inauguración va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana inauguran. Así es. Para más información, Natalia, y dar seguimiento a la Feria, ¿qué medios podemos consultar? En la página de la Zagarpa, en la página de la Zagarpa, estamos haciendo las publicaciones y acercarse también a la Secretaría de Perse de Acuacultura, la Dirección General, ahí estamos para darnos toda la información, al igual que con el municipio de Nogales, que estamos trabajando mucho en la alianza con el municipio de Nogales. Entonces, mira, si volvemos a repetir, Natalia, los productos que estarán disponibles a la venta. Mucha atención, pongan, para en oreja, como dicen allá en Nogales y en todo Sonora, también los municipios aledaños a esta ciudad pueden asistir, Natalia, pues tendrán merluza, sierra, tilapia, camarón, jaiba, ostión y sardina. Esos son los más importantes, lo que usted podrá encontrar allá. Así es, así es. Y Pulpo también. Pulpo también se suma. Y lo importante es que esta feria son los mismos productores. La gente que va son los mismos productores, son los que van a vender sus productos. Y también va a haber muchos, vamos a repartir recetarios, porque luego estamos acostumbrados a preparar el recetario de una forma, como hay miles de formas de prepararlos, ¿no? Y también va a haber recetarios que los mismos productores nos dieron. Entonces va a estar muy bien, nos invitamos a que asistan, para que conozcan, conozcan mucho de las calidades del producto marino que tiene el litoral sonorense, y no solo el producto marino, sino también este dulcecito. Porque también se llevan ese extra, Natalia, esa experiencia de quienes son los productores, se llevan información extra, ¿no? Como quien dice, al consumir y comprar en esta feria del mar. Así es, así es. ¿Algo más que desees agregar, Natalia? No, pues agradecerte a ti y a todo el auditorio que en este momento nos escucha, y decimos que los esperamos, y que consuman, consuman producto marino, tiene una calidad no excepcional, que no tiene ni idea. También ahí vamos a tener tablas de los productos, de los productos para que sepan toda la nutrición que tienen. Muy bien, el 23 de agosto... No, te decía, la cita es este 23 de agosto, en el Museo de Arte de Nogales, Sonora, 10 de la mañana. Dijiste que llegáramos antes, ¿no? Así es. Si pueden llegar antes sería genial. La inauguración va a ser a las 10 de la mañana. Si deseas resaltar, Natalia, el porqué Sonora es líder en algunas especies, como el camarón, por ejemplo. Pues, como te digo, la jardina, el camarón, este, la... Ah, también, ¿sabes qué? Vamos a llevar... A ver, ¿qué más? ...medusa, bola... Muchos de estos productos que vamos a llevar es mucho del trabajo que también se ha hecho de dar valor agregado, y entre los cuales está la jaiba. ¿Jaiba? Ya va procesada, igual que la medusa, bola, de cañón. Entonces, es mucho del trabajo que se ha hecho por este indicación de nuestro gobernador y de nuestra secretaria de Sagarta para dar valor agregado a los productos. Entonces, van a ir productoras, mujeres, que han dado este valor agregado a la medusa bola de cañón como piso ensalada, y van a ver también el proceso que trae la jaiba, al igual que otras especies. Entonces, también va a... Se ha trabajado mucho esta administración con dar el valor agregado para el beneficio de los productos. Pues, ahí está. Se suma también la medusa bola de cañón, me comentabas, ¿no? Así es. Pues, ahí está. Estamos escuchando a Natalia Blancas Gallangos. Ella es directora general de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, La Zagarpa. Te agradezco mucho, Natalia, por la información y también sobre esta invitación a la Feria del Mar allá en Nogales este próximo 23 de agosto del 2024. ¿Algo más que desees agregar, Natalia? No, pues, agradecerte a ti y a nuestro auditorio y los esperamos a todos para allá. Gracias. Gracias.